En forma clara, Guadalupe Aguilar, representante del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, sostiene que hoy la crisis forense del manejo de cuerpos en el área de ciencias forenses es peor que hace tres años, cuando se puso en evidencia el escándalo de los tráileres que transportaron a personas fallecidas por diversos puntos de la ciudad. La activista señaló que la crisis forense desafortunadamente no solo se vive en Jalisco, sino prácticamente en todo el país ante el aumento del problema de las personas desaparecidas y el hallazgo de fosas con cuerpos. Guadalupe Aguilar dijo que existe un desorden en el área de ciencias forenses y responsabilizó de ello al director del instituto, Gustavo Quesada Esparza. Y nosotros desde un principio que vimos que había segmentos en las bolsas en vez de un cuerpo completo, exigimos que existiera una base de datos en la cual tuviésemos nosotros la certeza de que los segmentos iban a estar perfectamente acomodados, identificados, con un cincho, con miles de cosas que nos llevan a la identificación. Sin embargo, no se ha hecho y repito, continúan con su soberano desorden. El dato más reciente que dio a conocer la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco es que en el Estado hay 13.078 personas desaparecidas, de las cuales 11.083 son varones y 1.994 son mujeres. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa Ignacio Pérez Vega.